Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas a mi canal y esta es la lectura general para Géminis para agosto 15, agosto 31 del 2016. Antes de comenzar su lectura quería aclararles unos comentarios que me han puesto por ahí. Y que la lectura de Géminis ya les había explicado en los videos anteriores para quien tienen algún descendiente o de la luna de Virgo, Cáncer y los demás videos que he estado subiendo últimamente. Que me tuvieran un poco de paciencia, está haciendo mis lecturas personales o privadas y pues si me toman un poquito más de tiempo. Pero yo les dije que les iba a subir su video, aunque sea un poquito tarde, pero yo voy a completar la lectura de todo este mes y de los demás meses. Que me tuvieran un poquito de paciencia, aunque yo les suba sus videos tardes, pero prefiero subírselos y no dejar el intermedio del mes incompleto. Bueno, también muchísimas gracias a todos los que han confiado en mí para hacerle sus lecturas privadas. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y también muchísimas gracias por todos esos comentarios, esos likes que me han puesto en mis videos y todas esas suscripciones que han de todas esas personas nuevas que han venido a mi canal. Y si mis queridos Géminis eres nuevo a mi canal y ya te suscribiste, muchísimas gracias. Y a cada uno de ustedes les mando muchas bendiciones. Y recuerden que estoy llevando a cabo la promoción de tan solamente 44 dólares por una lectura de 30 minutos. Ya sea si no vives en los Estados Unidos vía un video privado o si vives en los Estados Unidos y quieres una lectura totalmente privada, ya sea por video o por teléfono. Pues este, estoy llevando esta promoción y recuerden que los videos privados se les entrega un link completamente privado. Una vez que yo les envíe este video, yo ya no tengo acceso a este video, solamente ustedes. Y pues muchísimas gracias y vamos a comenzar con la lectura personal de, la lectura, perdón, general de Géminis. Muy bien, enfoque un poquito más la cámara. La primera carta que habla del pasado, este es un rey de espadas y este rey de espadas salió al derecho. Y las cartas de confirmación que saqué para este rey de espadas es este 3 de otoño, el 6 de verano y la carta de experiencia de la vida. La segunda carta que habla es este 10 de copas y este habla de su presente. Y este presente es, con las cartas de confirmación porque este 10 de copas está aquí, es esta princesa de verano. Este 10 de primavera y este rey de otoño. Y la carta que habla de su futuro es esta princesa de pentáculos. Recuerden que ya es una lectura general y tal vez no sea hombre o sea mujer. Cualquiera de los dos, este, cualquiera de las dos cosas puede ser. Y las cartas de confirmación que salió fue este 3 de verano, este 2 de primavera y este 10 de verano. Y la lectura que está coronando para el mes de agosto 15, agosto 31 del 2016, salió esta princesa de espadas, la estrella. Y la carta de confirmación porque están estas dos cartas aquí, salió el mundo, la reina de verano y el 5 de primavera. Y recuerden que estoy, agregué un poco más a mis lecturas y agregué estas cartas que tienen unas palabras que mis guías me dijeron que les va a ayudar en un futuro o les va a ayudar a una aclaración de su lectura. Y esa carta que salió es la abundancia. Voy a comenzar con la carta esta de la abundancia. Siento que ahorita en su vida, en su actualidad, para algunos de mis queridos Géminis, hay abundancia de dinero. Hay la completación de ese círculo de ese dinero. Bueno, siento que si esto no está sucediendo ahorita para una parte de mis Géminis, esto va a suceder a futuro. Cuando una situación cambie, puede ser en lo personal y puede ser en lo laboral, ya que es una lectura general. Siento a profundidad que una razón o una verdad va a salir a la luz próximamente. Siento que esto va a ser la completación del círculo, pero esta verdad puede ser que les ayude o les perjudique. Pero siento que para algunos de mis Géminis, en su relación sí les va a perjudicar. Y en otra parte de mis Géminis, les va a beneficiar a salir de esa relación tóxica en la que se encuentran. Tal vez estén viviendo o tengan una relación tóxica. O hay una tercera persona en su vida que ustedes ya se quieran deshacer de esta persona. Y yo pienso que esta persona ya es de su pasado. Siento que esta persona puede ser que tenga Géminis, Libra o Acuario en alguno de sus signos. O puede ser que tenga algún ascendiente igual que ustedes en su carta astral. Ya sea en la luna, en el sol o en la carta astral de ascendientes. Muy bien mis queridos Géminis. Vamos a comenzar con la primera carta. Muy bien mis Géminis. Perdón, se me acabó la batería de la cámara. Permítanme un poquito. Muy bien. En su pasado habla de este Rey de Espadas. Este Rey de Espadas es la energía de ustedes que es Géminis, Libra o Acuario. Disculpen si se escuchó un ruido, pero es un vehículo que estaba pasando. Esta es una persona inteligente, decisiva. Esta es una persona también que necesita o busca, como miran en el acto de la cara, la verdad de la situación por la que están pasando. Recuerden que es general, puede ser en la vida sentimental o en lo económico o también en su, puede ser en su, en su, en lo laboral o en el, o en su estudio. Pero yo siento que esta persona busca la verdad o quiere la sinceridad, pero siento que esto es en su relación. Siento que tal vez en su pasado hubo un tiempo que estuvieron enfocados ya sea en su carrera o en su vida sentimental. Pero yo lo miro que ustedes estuvieron también evadiendo un poco su propio demonio. Pero cuando digo el demonio, me refiero a la carta del, del diablo. Siento que ustedes estuvieron evadiendo tal vez sus, sus problemas ya sea de alcohol o sus problemas ya sea a, a cualquier cosa que ustedes sepan que hace una adicción. Puede ser hasta de lo más mínimo. Siento que ustedes estuvieron un tiempo enfocados en su carrera y esta también trae la carta de que estuvieron, estuvieron siguiendo su pasión cuando tomaba su carrera o a su empleo. Y también hicieron lo mejor que hicieron para su propio beneficio. Y también tuvieron un, un tiempo de creatividad y, y talentos. Y habla de que tal vez ustedes en su pasado hayan regresado con esta persona, con ese 6 de verano, con una relación del pasado. Puede ser que esa relación les haya dejado emociones a profundidad. O esta persona tenga cáncer, escorpio o piscis. O ya sea que tengan como la combinación de cáncer, escorpio, piscis y leo, perdón, géminis, libra o acuario. Puede ser que ustedes estaban con esta persona del pasado, que decidieron reconciliar su relación, quisieron hablar sobre de ella. Y la carta también habla de que tal vez ustedes hayan regresado con su romance del pasado. Y también recordando todos los eventos dificultosos que tuvieron para mejor o para peor en esa luz. Y también como la realidad, tal vez como ocurrió la relación. Siento que en su presente, pero ya es presente pasado, tuvieron que los dos como pareja. Ya sean ustedes mis queridas géminis o mis queridos géminis. Como pareja tuvieron que caminar por este escuro, por este, por este final de este camino. Para subir estos escalones, para entrar a la puerta. Y como miran, el sol acá atrás para el nuevo amanecer como pareja. También esta carta trae el mensaje que tal vez ustedes creyeron que ya esta relación juntos como pareja o el pasado juntos como pareja ya no estaba sirviendo. Ya no era algo que tenían que estar recordando a cada rato. Era una experiencia de la vida. Y también puede ser que era una cosa importante o un acto importante para que cambiara su vida o su evento de su vida. Y hablan también la solución que trae para sus oportunidades en un futuro como pareja. Pero yo lo miro así, como que ustedes tuvieron que pasar los dos juntos como un evento traumático. Para valorarse cada una de la relación, como ambos como pareja o como persona. Y siento que esto ya está casi en el pasado, en el pasado un poco tocándoles en su presente. Siento que en su futuro habla de este 10 de copas. Este 10 de copas habla de emociones a profundidad, felices, contentos, llenos, satisfechos de la vida. Y siento que ustedes están así. Siento que en su pasado dejaron esta relación o con este rey de otoño. Siento que esa relación está en su presente, pero ya siento que casi está en su pasado. Que quieren dejar ir a esta persona. Y que ustedes ahora están en el tiempo de observar. Y esta persona es Taurus Virgo Capricornio. Y si no, pues se sienten satisfechos con esta persona. Pero yo siento que esta persona, yo siento que esta persona sí se sienten satisfechos. O se sienten satisfechos, pero nada más a la mitad. Yo siento que se sienten satisfechos para algunos de mis Géminis que tienen una tercera persona en su relación. Yo no estoy aquí para juzgar, simplemente estoy aquí para transmitir su mensaje. Yo siento que en su actualidad con la persona con la que ustedes viven de día a día. Siento que ustedes se sienten satisfechos. Tal vez tienen una hija y venga este bebé en camino. Siento que va a haber ese cambio. Y siento que allá a lo lejos va a haber ese arcoiris. Esa abundancia, como le repetí la carta de la abundancia. Yo siento que esta persona no es compaciente. Siento que aunque lo diga la carta, yo mis ángeles me están diciendo que lo lea al revés. Aunque yo mis clarificaciones no las leo, pero a profundidad me están diciendo. Yo siento que esta persona no es compaciente, no es carismática. Yo siento que esta persona simplemente nomás lo está observando. O la energía de esta persona sí se presenta como una energía de tierra. Para algunos de mis géminis. O en otro escenario puede ser, perdón, que tal vez ustedes se sientan satisfechos con esta persona. Y ya la persona del pasado puede ser otra persona que también es géminis, libra o acuario. Siento que esto ya es en el pasado. Siento que ustedes ya no se sentían satisfechos en esta relación. Y ahora, en su tercera relación, siento que con la persona en su actualidad se sientan satisfechos. Esta es una persona centrada. Esta es una persona también con la base. Con la base de la base de su dinero, en la base de su economía. Siento que esta es una base a profundidad muy fuerte. Esta es una persona que tiene el don. Esta es una persona que es completa. Y también esta es una persona que es muy observativa cuando se trata que sepa, que salga la verdad. O que esta persona exprese la verdad. Todo va, esta persona también le trae el mensaje que todo va a ir en su favor. Unas buenas personas o una compañía que trabajan. Tal vez va a ver el fruto y se va a sentar económicamente estable. Siento que esta persona, como les vuelvo y les repito, está en su pasado. Pero siento que, que esta persona que puede ser Géminis, Libra o Acuario. Vaya a transmitirle un mensaje a esta persona que es de otoño. Esta persona, como les vuelvo y les repito, Starros, Virgo, Capricornio. Va a ser una verdad, pero a lo mejor va a ser muy difícil de escuchar. Pero esa, esa verdad va a hablar. Y esta persona se va a querer hablarla con, con, con calmez. Y también puede ser, esta persona ya es un adulto. O puede ser que sea un niño. Tal vez su hijo o su hija les va a transmitir ese mensaje. O va a saber, porque siento que esta persona se siente atrapada. O sea, como ya no tiene más que hacer sobre esa relación. Siento que esta persona nomás lo va a hacer por vengarse de este rey de, de pentáculos. Siento que esta persona también tiene, no nada más trabaja un empleo. Siento que trabaja dos empleos. Y yo no estoy hablando de este rey de pentáculos. Yo estoy hablando de esta princesa de pentáculos. Siento que esta persona también está ayudando a otras personas. Que cómo puede decir, o cómo puede, o hallar un consejo. Cómo se puede sentir satisfactoriamente. Yo siento que va a ser porque ella siente todo este peso encima. Y también siente que tiene muchas responsabilidades. Pero siento que, que todo esto, esta verdad, como les vuelvo y les repito. Antes de que yo leyera estas cartas, va a salir a la verdad. Puede ser que les beneficie, puede ser que no les beneficie. Puede ser que les, en su vida sentimental, puede ser que en su vida sentimental les afecte un poco la relación. Siento que en su futuro, permítame un poquito. Siento que en su futuro, esta princesa de pentáculos, y esta es una persona joven. Como les repito, perdón, puede ser Taurus Virgo Capricornio. Esta es una persona que trae buenas noticias. O ya sea que económicamente vaya a ver esa oportunidad. O vaya a hacer ese llaneamiento de dinero. O puede ser que ustedes tengan una oportunidad nueva. Puede ser nuevos proyectos. También esta es una persona que es suficientemente. Que ustedes pueden confiar con esta persona. Y es, es una persona buena y es una persona también comprensiva. Pero también es una persona que sabe lo que quiere. Por como sale con esta princesa de pentáculos. Y esa princesa de pentáculos. Trae la carta del 3 de verano. Que es el 3 de espadas. Yo siento que esta persona todavía se siente un poco lastimada. O ustedes se van a sentir un poco lastimados. O esta persona joven. Siento que es al igual de la edad que ustedes para algunos de mis géminis. O puede ser que sea un poquito más joven que ustedes para otra parte de mis géminis. Siento que ustedes, este 3 de espadas. Siento que se van a sentir emocionalmente lastimados. Siento que va a haber esas heridas. Que tal vez en un pasado estén cicatrizando para su pareja o para ustedes. Pero siento que emocionalmente va a salir esta verdad. Y siento que va a salir por terceras personas. Va a ser que ustedes van allá. Van a buscar la ayuda o el conforme o la opinión de sus seres queridos. Como pueden salir de esta situación. De esta tristeza. Y esta persona va a decir que se tienen que. Van a tener que comenzar otra vez desde el comienzo. Tal vez se vayan a sentir como miran aquí afuera. Frías o fríos que los dejaron afuera en el frío. Sin esa cobija que los proteja. Siento que va a tomar tiempo otra vez. Para que ustedes vuelvan a sanar de esa relación. Siento que ambos van a salir adelante. Pero ya no van a hacer las cosas igual. Esta persona o ustedes mis queridos Géminis. O su pareja. Va a tener que trabajar lo doble. Y como yo miro a estas dos personas. Va a tener que trabajar lo doble. Fuerte, duro. Para poder salir adelante. Que ustedes miren. Que de verdad esta persona quiere algo en serio con ustedes. Y ya no es nada más. De estar en ese juego de traición. También quiere decir que también a lo mejor. Ustedes van a completar todos sus sueños. Y esos sueños se van a convertir en realidad. Y también quiere decir que a lo mejor. Esta persona va a poner todo el 100% de esfuerzo. Y van a salir adelante con ese progreso. Y sale el 10 de otoño. En un futuro. Y este es en un futuro muy futuro. Siento que emocionalmente se van a sentir satisfechos con esa familia. O con esos amigos. Pero yo miro como pareja con sus hijos. A futuro. Yo pienso que ustedes van a querer educar a sus hijos juntos. Y también van a querer estar alrededor de gente que de verdad. Realmente confío. Siento que ustedes de esto que miran ustedes. De esta oscuridad. Van a caminando a horizontes. Y a horizontes más brillantes. Más con ese sol. Con ese aroma. Tranquilidad. Y a ese respiro de tranquilidad. Y la lectura que está coronando para ustedes. Perdón si escuchan este ruido. Es mi hija que está por allí. Muy bien. Este es la lectura que está coronando para ustedes. Y es esta princesa de bastos. Y esta estrella. Y estas dos cartas salieron juntas. Cuando yo pedí una confirmación para la lectura de ustedes. Esta carta habla de esta princesa de espadas. Y ya en las cartas anteriores. Ya les había explicado que venía ese mensaje. Yo siento que viene esta comunicación electrónica. Yo siento que esta comunicación electrónica. Viene de esta persona. Que es alguna parte de mis géminis. Al igual de la edad que ustedes. O al menos unos poquitos más años. Más grande que ustedes. O ya sea que sean. Un poquito mayores que ustedes. Para algunos de mis géminis. Y este habla de comunicación electrónica. También habla de. También habla de. De puntos frescos. O ideas nuevas. Pero yo siento más que esta es. Una comunicación electrónica. Y esto puede ser ya sea. Vía texto mensaje. Una red social. O algún correo electrónico. Que les va a llegar. O tal vez. Llegue esta persona. A tocarle la puerta de su casa. Y se los vaya a decir. Personalmente. Pero yo siento que es más. Comunicación electrónica. Siento que va a volver. A agredir a esta persona. O va a poner. Una verdad. A la luz. Como unas indirectas. Para que ustedes. Sepan la verdad. Y siento que esta. Habla también de ustedes. De este balance. Y siento que. Ya están. En el. En la. En la. Perdón. Este. En este balance. Pero yo. Lo miro más bien. Que va a salir una verdad. A la luz. Y lo miro como esta. Persona. Está así desnuda. Siento que la verdad. Va a salir a la verdad. Su intuición. O tal vez. Ustedes tengan eso. Esta. Comunicación. Con esa experiencia. Esa esperanza. Que esta persona. Cambie. Y también. Habla de nuevos. Este. Puntos. O nuevos. Prospectos. De su vida. Puede ser. Que ustedes. Estén. Teniendo un negocio. Y ahora. Y no. Le estén viendo. Los frutos. Y ahora. Los estén viendo. Tal vez. Están comunicando. Un poquito. Más. Mejor. Tal vez. Como les digo. Vía telefónica. O vida. Vida. Alguna red social. Están teniendo. Esa comunicación. Pero yo lo miro. Como. Esta reina de verano. Y esta reina de verano. Es. Cáncer. Escorpio. Pisces. Yo siento. Que esta verdad. Va a salir. A esta reina de verano. Y. Esta persona. Va a hallar el balance. Para escuchar. Su corazón. Intuitivamente. Y las señales. Que ella. Pueda. Pueda confiar. Tal vez. Esta persona. Sea un poquito. Que le guste. Agregarle más. Al. A la. A la mentira. O a la. Poca verdad. Que tiene. Tal vez. Le va a querer. Poner más. A la. A la. A la comunicación. Que va a tener. O al chisme. Que vaya. Va a decir. También. Esta es una persona. Que le gusta. Le gusta. También. Cuidar a otros. Y pues. No es que cuide a otros. Es que se cuide. Esta persona. Físicamente. Esta es una persona. Amorosa. Confiable. Emocionalmente. E intuitiva. Pero yo siento. Que esta persona. Lo hace. Nada más. Para. Para. Hacer estos. Pleitos. Como miran. Ellos están jugando. Pero a la misma vez. Esta persona. Que está aquí abajo. Lo hace. Para que esta persona. Se sienta mal. Y. Para que se sienta. Como inconfusa. En su mente. Y también. Para que. Esta es una persona. También. Que le gusta. Ser ambiciosa. Tal vez. Estaba usando. A ustedes. Mis queridos. Géminis. Como. Económicamente. Que se estaba. Estaba. Este. Económicamente. Perdón. Este. Aprovechándose. De su situación. Y ustedes. Ya se dieron cuenta. De esa verdad. Y cuando ustedes. Se den cuenta. De la verdad. Va a ver. Con. Con esta relación. Que ustedes. Tienen. La. El mundo. Que es el completamiento. De las. De la relación. Puede ser también. Son esos triunfos. Ese sentir. Que ustedes. Se van a sentir libres. Que ya no van a tener que. Depender de esta persona. Que esta persona. Ya la van a dejar. En el pasado. Para una parte. De mis. Géminis. Y también. Que llevan otra dirección. Otro. Otro rumbo. Otra jornada. Nuevos completamientos. Dos. Y bueno. Mis queridos. Géminis. Esta es la lectura. General. Para ustedes. Para agosto 15. Agosto 31. Del 2016. Les repito. Una vez más. Ténganme un poquito. Más de paciencia. Ya voy a terminar. Estos videos. Y pues. Muchísimas gracias. Y. Gracias por sus comentarios. Y sus. Y sus likes. Y como. Y también. Cuando compartan este video. Muchísimas gracias. Y recuerden. Si les gustó. Esta lectura. Denle like. Comenten. Y compartan. Y recuerden. Que abajito. En la cajita de información. Les voy a dejar. Mi correo electrónico. Donde ustedes. Se puedan comunicar. Conmigo. Para hacer una cita. Para su lectura. Personal. Muchísimas gracias. Y. Nos vemos. En la lectura. De septiembre. Les envío. Bendiciones. Y gracias. 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 Gracias.